Estamos llegando al final de año y en este torneo clausura de nuevo pudimos arribar a la final con las mismas tres categorías en categoría sub-14, en sub-17 y en primera división. Bueno, ese pase a la final se dio en la localidad de Inribil. En la localidad de Inribil, en la primera etapa con algo de agua, después con mucho sol, pero bueno, nos vinimos victoriosos en un primer término con la categoría sub-14 que por penales logra pasar a la final luego de derrotar al equipo local, Almafuerte Inribilice. En categoría sub-17, también las chicas con una actuación sobresaliente, ganándole en el tiempo reglamentario de juego a las chicas de defensores de juventud de Justiniano Poce y en primera división logramos el pase tras ganar 1-0 al Atlético Leone, que fue el equipo que el año pasado, perdón, este año en la apertura disputamos la final. Y bueno, quedamos en el camino con categoría sub-12, son chicas de formación, pero bueno, ya llegará su momento. ¿Hay fecha fijada para las finales? No, no está bien concreta la fecha, estamos esperando a ver cuál es la fecha que se van a jugar las finales, pero bueno, sí tenemos los rivales que salieron ayer de todas las semifinales. Bien, bien. ¿Cuáles van a ser? En primera división estaremos jugando la final con el Cruz San Martín de Montegüey, en sub-17 enfrentaremos al Aeroclub El Vil, en sub-14 a defensores de San Marcos Sur. ¿Y no se juega todo en una sola fecha? Se juega todo en una sola cancha el mismo día y ahí van a salir los ganadores del torneo clausura y se va a producir, si no tengo mal entendido, las entregas de premios y el cierre del año. ¿Dónde van a ser las finales? ¿Tiene alguna información? No, hasta el momento estamos aguardando eso, a ver cuál va a ser el día y cuál va a ser el lugar, pero bueno, ya en su debido momento se les dará a conocer. No, ya en su debido momento se les dará a conocer.